Mi nombre es Carolina Obrador Suazo, soy historiadora medievalista especializada en la historia urbana de la Corona de Aragón de los siglos XIV y XV, con un especial interés por los significados culturales de la ciudadanía medieval. Me interesan las normas, pero también las prácticas y sobre todo las experiencias de la pertenencia urbana durante la Baja Edad Media. Mis trabajos previos se han centrado sobre el caso de la Barcelona de principios de 1400 y partiendo de nuevo de la ciudad con Dalí y de sus fuentes, me planteo ahora entender mejor cómo se convivía en la ciudad con la incertidumbre, la indefinición, la fluidez de los estatutos urbanos que he ido destacando hasta ahora. Y quiero hacerlo a través de un estudio del poder codificador del lenguaje. Como decía, parto de Barcelona y de los barceloneses, pero me gustaría ampliar el estudio a otras ciudades, a otras fuentes, a otros habitantes, como lo que nos ofrece la Valencia del siglo XV. Por un lado, tenemos en Barcelona un laboratorio inmejorable para el estudio de la ciudadanía medieval, con una colección única en Europa en sus archivos de registros e informes de ciudadanía que recuperan las voces de cientos de barceloneses que prestaron testimonio durante las primeras décadas del siglo XV sobre los buenos y los no tan buenos hábitos de sus vecinos como ciudadanos. En Valencia tenemos una fuente también muy única y muy especial que puede ser muy interesante en lo que se refiere a análisis lingüístico, que son confesiones de cautivos musulmanes interrogados al llegar a puerto sobre las condiciones de su captura antes de poder ser vendidos como esclavos. A partir de este tipo de fuentes tan diferentes, pero con una naturaleza inquisitiva similar, me planteo ahora investigar con el lenguaje como herramienta analítica como instituciones formales e informales, autoridades y redes urbanas, interrogadores e interrogados, actores urbanos todos ellos, negociaban para crear combinando oralidad y escritura unos códigos de prueba y certidumbre que permitían a todos ellos identificar quién era quién, saber cuáles eran las condiciones, estatutos y prerrogativas de cada cual. Para empezar estoy delimitando el marco legal de los recursos lingüísticos de la prueba, analizando cómo se normativizó la figura del testigo en las fuentes de derecho catalanas y de otros reinos de la corona e interpretando todo ello a la luz de los comentarios de los juristas de la época que mostraron un gran interés por el poder legal y social del testigo a lo largo de toda la baja edad media europea. Gracias por ver el video. Gracias.